Con este experimento podemos producir magnetismo desde la electricidad. Necesitamos un alambre de cobre insulado utilizado para motores, baterías, una gilet y algunas otras cosas. Hacemos un rollo con el alambre de cobre insulado de 25 gauges de más o menos 40 vueltas. Y con una cuchilla vamos a raspar los extremos del alambre. Hasta que se vea así brillante. Ahora necesitamos un pedazo cuadrado de goma. Al que le vamos a hacer una raja en el medio donde vamos a poder colocar verticalmente nuestro rollo de alambre. Le amarramos un hilo a una gilet para poder colgarla. Y vemos que la gilet se orienta automáticamente en la dirección norte a sur. Y lo mismo le pasa a las agujas. Cuando la colocamos se orientan en la dirección norte a sur. Colocamos esta gilet con el hilo en medio del rollo de alambre. De manera tal que pueda rotar libremente. Y pegamos los dos extremos del alambre de cobre a una pila de 1.5 voltios. Sorprendentemente la gilet gira en ángulos rectos. Una vez que la corriente pasa por el alambre se convierte en un electrobagneto y repele la gilet. Y por eso la gilet gira 90 grados. Ahora cambiamos el sentido de la batería. Por lo tanto, cambia el sentido de las terminales. El lado positivo se convierte en el negativo. Y el negativo en el positivo. Ahora, cuando colocamos la batería, la gilet va a girar. Otra vez para colocarse en un ángulo recto. Pero esta vez cambia la dirección. La gilet va a estar en un ángulo recto con respecto a los ejes del rollo del alambre. Este experimento también lo podemos repetir utilizando esta vez una aguja. Porque las agujas también están premagnetizadas.